En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Ay como se mueve, esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, one some up, dame mas, mas calor, mas sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela Tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que 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 como se menea Pero que 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 como se menea Ey en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Música Pero bien, que bueno es, que roque, que roque Que lo repitas otra vez, pero que, que falta de respeto Es que con mi chica velo yo y no a usted Te dije que no No te metas con esa, que aquí hay muchas muchachas En esta fiesta mujeres, mujeres buenas Pasadas de buenas, lo que quiero es tenerla Pero que se mueva Grítalo muchacho, agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja, aquí estoy yo Que no me la pondremos a matar y del hilerón En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Sé que me gustan, Caribe, sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe, que pique, que pique Y como se menea, se me, se me, se me, se me, se me, se me Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Sé que me gustan, Caribe, sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe, que pique, que pique ¿Cuáles son los conqueros? ¿Dónde están los conqueros? ¿Cuáles son los conqueros? ¿Dónde están los conqueros? Pa' que suenen los cueros, cueros nada más. ¿Cuáles son los conqueros?